Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este día festivo para la mayoría, este día de la Inmaculada. Gracias por estar ahí, por querer escuchar algo original y también recordar algunos buenos momentos de este programa que empezó hace año y medio y que nos ha dado tantas alegrías. Gracias por querer estar al otro lado y participar muy especialmente a los que nos ayudan económicamente a través de YouTube, que se pueden hacer donaciones o a través de iVox, que también pueden hacerlo. Y las reproducciones nos ayudan a seguir adelante y a poder continuar este proyecto, o sea que difúndanlo entre sus amigos. Y lo mismo en Gran Vía Radio Barcelona, en Radio Montaña Leonesa o en BOM Radio Benidorm, FM que transmiten este espacio cada día. Gracias a Spotify, Amazon Prime, a todas las plataformas, Spreaker, que también distribuye el programa diario. Miren, hoy no es un día cualquiera. Parece que el Día de la Inmaculada, ¿verdad? No tiene la importancia del Día de la Constitución y creo que se equivocan, porque la Inmaculada es la patrona y protectora de España desde 1644. ¿Merecería esto una especial atención, especialmente ahora, cuando necesitamos más protección que nunca, no les parece? La patrona también de la Guardia Civil, en momentos en los que a los guardias civiles les expedientan por hablar, como el amigo Agustín Leal, la patrona del cuerpo jurídico militar y la patrona del Estado Mayor. O sea que cuidado con la Inmaculada, que nos ha de proteger de muchas cosas en estos tiempos difíciles. ¿Recuerdan aquel eslogan en pandemia cuando hacía sus pesados discursos Sánchez día tras día, el aló presidente, y decía de esta saldremos más fuertes, saldremos más fuertes. Los fondos europeos ayudarán a reconstruir, llegará más dinero que nunca ha llegado a España. ¿Ustedes han recibido alguna de esas ayudas? Quizás sí, una pequeña cantidad o grande. Me apuesto lo que quieran a que la mayoría no han recibido nada y si alguno recibió algún pellizco fue pequeño. No decidió su empresa la ayuda recibida, ¿verdad? Miren, han pasado años de aquella frase, saldremos más fuertes, o el gobierno de la gente. ¿Recuerdan? El gobierno de la gente. Miren, a día de hoy, datos oficiales. El 58% de los fondos europeos se fueron al Ministerio de Transportes. Casi el 60%. El AVE recibió 1.600 millones de euros. Adif, 953. Renfe, 15. Ineco, Empresa de Transportes, 60. El Ministerio para otras actividades, 309. Así podríamos seguir. Claro, si solo un ministerio recibe el 60% de los fondos europeos, poco nos va quedando. Y es que al final, el 88%, 88% de todo lo que nos envió Europa, se lo han quedado ellos. El gobierno, sí, Radio Televisión Española, que es un pozo sin fondo, y así podríamos seguir. Es una cantidad inmensa de dinero que se ha ido para mantener las estructuras de privilegio que tiene este Estado. Las empresas privadas, pues sí han recibido, pero poquito, la que más, la empresa Power Holder Spain. Y les hablo de 97 millones y medio que he comparado con los 1.600, ¿verdad? No. Pero es la que más, 97 millones y medio de fondos europeos. Esta empresa es fabricante de pilas y de acumuladores eléctricos. Y la preside Thomas Dahlem. Antes era uno de los jefazos de Volkswagen. La segunda que más ha recibido, Mercedes, la marca de coches, 55.200.000 euros. El resto, empresas de automóviles y del IBEX, ni una. En la lista de gente que ha recibido fondos europeos, del IBEX ni una. Por lo tanto, esto está decidido. Los fondos europeos se los ha quedado el gobierno y han repartido algunas importantes migajas. Pero migajas a empresas de la automoción o de las pilas. Se acabó. El resto, los que sí han tenido cabida en esos fondos europeos son, por ejemplo, las ayudas de más de 700.000 euros que recibió la empresa del padre de Pedro Sánchez. Industrias plásticas Playbol. Once. Ni una, ni dos, ni tres. Once subvenciones del Instituto de Crédito Oficial, siendo su padre el padre del presidente administrador único. O el caso del marido de Nadia Calviño, que ya les contamos aquí, Ignacio Manrique de Lara. Mira, la esposa negocia los fondos europeos, el marido los reparte. Repartía el kit digital entre pymes y su empresa, llamada BiDigital, se quedó con buena parte de las subvenciones. El que parte y reparte, ya saben. A pesar de que tenía una deuda de 852.000 euros a la seguridad social. Sí, sí. La empresa del marido de Nadia Calviño. Es por estas cosas por las que uno empieza a pensar que no es el gobierno de la gente. Es su gobierno para ellos. Entiendo que levante muros el presidente para evitar que este reparto le toque a nadie más que a los suyos. Y no, no hemos salido más fuertes. Hemos salido más débiles y seguimos debilitándonos cada día. Es por eso que hoy día de la Inmaculada Protectora de España, solo nos queda que rezar y resistir. Prepárense, hay más historias. Se las contamos aquí. Bienvenidos.